Es un placer recibir a Valentina Riera, a la Sintena de Sociedad Valentina Riera, integrante del equipo del CAIFRA, se invito. ¿Cómo andas, Valentina? Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy feliz, muy contento cuando nos enteramos otra vez de Rosario Cócaro y nos enteramos de esta campaña de recolección de pañales, nos pareció muy copada, nos toca muy de cerca y nos encanta que se esté haciendo de esta manera, con dos instituciones tan potentes, tan fuertes como son justamente la Comisión de Damas del Hospital Artigas. ¿Y quién más está? Contame. Bueno, en realidad la campaña la estamos haciendo el CAIFRA CIMITO en conjunto con la Comisión de Damas del Hospital. Y bueno, la idea es que las instituciones beneficiadas sean el CAIF y el hospital de Carmelo. Qué bueno. ¿En qué consiste? Bueno, en realidad la campaña del pañal hace muchos años se hacía, que bueno, vos también participabas, Pedro. Y bueno, la idea ahora fue como cambiarle un poco la modalidad y consiste en, bueno, tenemos apoyo de locales de Carmelo y hay en algunos locales de Carmelo, que yo ahora los voy a nombrar, cajas. Y la idea es que las personas de la ciudad y quien quiera acercarse, puedan llevar pañales a dichos locales, que en realidad no es necesario donar un paquete, se puede donar por unidad o tres, cuatro, los que quieran. No importa el talle, no importa la marca, pueden ser de adultos, para bebés. Bueno, cualquier tipo de pañal sirve para la donación. Y bueno, después de esas cajas van a estar instaladas en los locales hasta el 11 de julio. Y el 11 de julio vamos a hacer una jornada en la Plaza Independencia, que vamos a estar integrantes del CAIF, integrantes de la Comisión de Damas. Y la idea es hacer la recolección final, que las personas que quieran seguir donando puedan llevar ahí a la plaza pañales, puedan acercarse a colaborar, o bueno, también le pueden llevar al CAIF también. Qué bueno. Es domingo 11 de julio, ¿no? No, es un martes. Ah, es un martes, perdón. Es un martes, sí, es un martes. Bien. La verdad que hay un tiempo bastante importante como para que las personas puedan comprar esos pañales y acercarlos a los diferentes lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Es que la idea, sí, ya hace como dos semanas que colocamos las cajas en los locales, que ya los puedo nombrar. Sí, por supuesto. Acá se trata justamente de que son todas cuestiones que tienen que ver con la comunidad de Carmelo, y entonces allí está esa energía que también tienen siempre los empresarios y las empresas y los emprendimientos, y que tiene el público en general que es de colaborar con el pueblo. Entonces, ¿cómo? Por supuesto, vamos a resaltarlo como corresponde. ¿En dónde se pueden encontrar esas cajas? Bueno, las cajas están, hay en Despenza del Norte, en Juana de Arco, en Eurogen, Farmacia Carmelo, Pañalera La Cigüeña, Casa Osta, Tienda Pegasano, Igoa, Pinturería América, Amelila Salita, Los Vaya, Barra Carrera, Funcional Cross y Mundomanía. Hay una caja. O sea que están estratégicamente ubicadas como para que le quede cerca a todo el mundo, donde estén. Sí, hay en diferentes puntos de la ciudad. Bien, así que la convocatoria es para, ¿para qué tipo de pañales? Vamos de nuevo. No, en realidad cualquier tipo de pañales, tanto para bebés recién nacidos como para bebés más grandes, también para adultos, para adultos mayores. En realidad la idea es, bueno, una vez que tengamos todos los pañales, poder distribuirlos en las dos instituciones. Obviamente que los de adulto van a ir para el hospital, y bueno, después los de bebelo los vamos distribuyendo en las dos instituciones. Y bueno, en realidad esta movida se da más que nada por una necesidad que hemos visto en el CAIS de familias que piden pañales, porque, bueno, porque más ahora en el invierno como que la situación se complejiza. Entonces, bueno, vimos como esta necesidad y, bueno, de poder hacer algo. Entonces, por eso empezamos como con esta movida. Sí, aparte es un elemento absolutamente indispensable, porque en el caso de los bebés y también de las personas mayores, si no tienen el dinero para comprarlo, es muy difícil, muy complicado. O sea, realmente se utiliza mucho un niño recién nacido o chiquitito. En el caso de los CAIF, ¿qué edades tienen? Y nosotros en el CAIF atendemos niños de cero a tres años. Claro, claro. O sea, todos con pañales. Sí, sí, la mayoría, sí. Valentina, qué bueno. Bueno, que la gente busque estas cajas, ¿están debidamente identificadas? Sí, están identificadas, están todas forradas de blanco y aparte tienen el logo de las dos instituciones y, bueno, dice campaña del pañal. Están identificadas y también hay folletos en los locales que son los que apoyan. También hay folletos con la información. Querida Valentina Riera, integrante del equipo, así de CAIF, racimito de Carmelo. Y, bueno, integrante de esta movida que viene llevando adelante también la Comisión de Damas del Hospital Artigas. Muchísimas gracias por tu palabra, por tu presencia aquí en Radio Carmelo. Y adelante.